No existe mejor manera de comenzar este año 2018 que con el programa Animatón. Animación, diseño y multimedia es lo que está usted viendo en este preciso momento. Un programa que se transmite desde las instalaciones de SAE Institute México, gracias al apoyo de Presumiendo México, Casa Productora y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal, parezco un vagabundo y este aquí es el Maestro Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Con muchas energías, con muchas ganas este año, ¿no? Sí, a pesar del frío. A pesar del frío. Pero aquí estamos, a primera hora del día. El frío estimula también, hace que tenga uno la sangre palpitando. No hay mejor forma de arrancar el año que trabajando y empezando a compartir cosas que inspiren y que pongan a moverse a la ciudad. Claro que así es, es uno de nuestros objetivos. El día de hoy vamos a estarles platicando un poquito sobre videomapping. Vamos a hablar también sobre un festival de cine muy importante que ya viene y tenemos una invitada. Una invitada que nos acompaña de una empresa de diseño gráfico de las más importantes y más relevantes en la industria del diseño. Muy seguramente la conocen, pero pronto se las vamos a presentar y nos estará hablando de paqueterías, servicios, programas y cosas muy interesantes. Entonces, sin más preámbulos. Con nuestra sección de noticias, lo que les compartimos hoy es acerca de un videomapping promocional que se realizó para la promoción de Bright, una producción de Netflix y una activación que tuvieron aquí en la Ciudad de México. Mais Visual, que es un grupo creativo, realizaron en colaboración con Grupo Bayas una activación para Netflix México, activación multimedia que se hizo en la Alameda Central de la Ciudad de México. Un fotoboot inspirado en la película Bright y lo que hicieron fue hacer este fotoboot donde la gente podía acudir, tomarse fotografías y los resultados se procesaban y se proyectaban en la torre latina. Un fotoboot latino, ni más ni menos. Tu cara gigantesca en el centro del país, en el centro de la ciudad y no solamente tu cara, sino tu cara como pintada de azul. Sí, como alusivo a la producción, para que vayan a echarle ojo a una producción con Will Smith. Una producción de fantasía que está promoviendo Netflix, contenido original de Netflix, que Netflix está comiendo ahorita, está cambiando totalmente. Sí, bueno, esa sí no es una noticia de último momento, ¿no? Netflix ha venido a revolucionar la manera en la que consumimos contenido audiovisual, está haciendo que el streaming aniquile la televisión. Siempre se dijo que la tele iba a matar al cine y ahora el streaming está matando a la tele. Si no tienes Netflix o tienes Amazon o tienes Hulu, te estás quedando completamente fuera de lo que viene. Netflix está produciendo muchísimo, muchísimo contenido ya desde hace varios años. Empezaron con House of Cards, me parece que fue la primera serie y desde entonces ahora un largometraje con Will Smith ya es un asunto como un montón. Sí, fuerte. Y aparte, respondiendo a esto de que otras compañías también ya están planeando lanzar sus servicios como Disney, que ya no tarda en sacar todos sus contenidos y llevárselos. Para eso compraron Fox, ¿no? Eso dicen. Están ya en eso. Para quedarse con una enorme librería. En esa corporación ya maligna que está a punto de dominar, comprando a billetazos todo. Pero ellos están respondiendo muy bien, o sea, haciendo contenidos. Y lo padre es que acá en México, que estas empresas globales por regiones también atiendan el mercado, que lo incentiven, que llaman gente. Y pues activa también industrias como acá en México, la mercatecnia, la publicidad. Que gente que hace arte visual pueda sumarse con propuestas innovadoras, con cosas que sorprendan. En este caso específico, Maíz Visual es un estudio mexicano aquí de la ciudad que hacen sobre todo experiencias de videomapping arquitectónico sobre fachadas de iglesias, de edificios, sobre árboles. Hicieron unas cosas con unos rostros que hablan. Maíz Visual, pueden buscar su demo y parte de sus videos demostrativos en internet. Que le echen ojo, es maíz.mx y pues eso, justo más allá de la nota de que hicieron esto para Netflix, recomendar el trabajo de esta empresa. Que están haciendo cosas innovadoras, cosas con 3D, con videomapping, con nuevos medios y que están llevando su arte a diferentes formatos. Que eso, la animación puede llegar a todos lados, a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Esto de que te tomes ya una foto y que te hagan una postproducción ahí de volada, todas esas aplicaciones y tecnología. Pues ellos colaborando también con otras agencias y todo. Aquí entran en juego muchos productores de contenido. Claro, y muchísimas de las posibilidades profesionales y de mercado que tiene uno también como profesionista. Cuando está uno estudiando animación, diseño, este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor no te imaginas, oye, voy a poner una productora que haga videomapping. ¿Sabes? O sea, se va uno como más a los lugares comunes de motion graphic enfocado a publicidad que se consuma de manera tradicional, ¿no? Pero hay que pensar también fuera como de la caja. Hay que abrir el panorama y que es una gran ventaja competitiva. Porque si tú eres pionero, empiezas a innovar, pues ya vas de ganas de que a lo mejor es de los pocos que están incursionando en esas áreas. Claro, el único que da la oferta para mucha demanda. Ajá. Entonces, está bueno. Y aparte, pues eres uno que empieza a abrir justo ese panorama, ¿no? Que la gente diga, ah, mira, también se puede hacer esto. Y que es bien divertido, ¿no? Sí, que tú pones tus reglas, eso está padre, ¿no? En el mapping, en los nuevos formatos, pues justo al hacer cosas que no son exploradas, pues tú pones en cierta forma tus reglas, ¿no? Hay muchísimo. Cada cosa que hace uno puede ser nueva, puede ser original, puede ser emocionante. Sí, pues les compartiremos en fullscreen un poquito del demo que ellos nos hicieron llegar. Les hay que le echen ojo a lo que estuvieron haciendo y pues visiten sus redes, maiz.mx, maiz con doble Z. Este, muy orgullosamente ahí mexicano su... El nombre, sí. Su nombre. Yo no sé si pronunciaron maíz o maíz. Maíz. No está acentuado. A mí esto de los acentos me pone un poco nervioso, pero... Yo creo que con esta tendencia también como de servicios globales y eso, omiten justo también estos caracteres especiales. Así es, este... Internacional. Y pues ellos, eventos, proyectos, visuales, echenlo ojo si les llama la atención. Si tienen por ahí su reel, se los quieren hacer llegar, contactarlos, ver qué están haciendo. La recomendación, maiz.mx, ¿vale? Pues entonces, ahora les prometimos una invitada y les vamos a dar una invitada. Quédese con nosotros porque viene Mariana de Adobe. Perfecto. Pues vamos a un corte y regresamos. Pues estamos aquí con Mariana Cabral, que nos acompaña para compartirnos sobre Adobe y sus novedades. ¿Y qué nos vas a mostrar hoy? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Primero, un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues abrir esta ventana para poder platicarles un poco sobre Creative Cloud. Porque hoy me lo comentabas, ¿no? Como que después de ya prácticamente cinco años que cambiamos de modelo, la gente sigue teniendo preguntas, dudas de cómo funciona la idea de la nube, ¿no? O sea, siguen pensando así de, bueno, ¿qué onda? O sea, ahora Photoshop está arriba y tengo que trabajar con Photoshop conectado. La típica idea de, es que yo quiero mi caja, ya no tengo el software, ya no es mío, lo rento. Y es como, sí, ¿no? O sea, hoy, de hecho, hay algo que me gusta utilizar de comparativo, ¿no? O sea, de repente es dar una charla y decirles, bueno, ¿quién de aquí tiene Netflix? Todo el mundo. Ok. ¿Quién de ustedes tiene las películas o las series? Nadie. Estás rentando bajo demanda, ¿no? Entonces, definitivamente ese modelo no es nuevo, no lo estamos innovando. De hecho, a mi gusto, nos tardamos un poquito en entrarle. Pero bueno, nos dimos chance de ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué era lo que iba a venirse encima, así de que sí, que no, ¿no? Entonces, definitivamente es un modelo bastante cómodo y también a mi gusto, a mi juicio, creo que a partir de este cambio sí podamos decir, hey, es asequible. Sí. Sí lo puedes comprar, sí puedes tener la herramienta, ¿no? Seguro todavía hay gente que se queda por fuera del espectro. Sí, finalmente así es y más para nuestra parte de países emergentes, ¿no? O sea, de repente, pues si nuestra economía no la podemos comprar con Estados Unidos, con Europa, con Asia, pero definitivamente el abanico de usuarios a los que podamos llegar de una manera cómoda es mucho más amplia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos viendo aquí atrás de mí lo que sería la portada de mi cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos para tener acceso? El típico Adobe ID, ¿no? Que es, de hecho, una cuenta de correo con un password. De hecho, seguimos teniendo la posibilidad de acceso trial por unos cuantos días. Y es ese mismo ID el que vas a estar ingresando. De hecho, es el mismo ID que vamos a utilizar para todos los servicios. Que es importante recalcar, no solamente hablamos de software. De repente decimos Adobe, ah, pues Photoshop, ¿no? After Effects, Acrobat, que a mi gusto es una de las aplicaciones más subutilizadas en el mundo creativo. Podemos hacer mil cosas con Acrobat. No solamente es, ah, pues voy a hacer un PDF de un Word, ¿no? Podemos hacer, de hecho, documentos interactivos, multimedia. Podemos incluso visualizar 3D y darle vuelta a los objetos y correr audio y correr video y animación dentro de un PDF, ¿no? Podemos hacer mil cosas. No nada más es eso. Es toda la familia de software y servicios. Servicios. Muchísimos servicios, ¿no? Y de ahí la interconectividad. Desde hace mucho, las grandes empresas de software dijeron, ok, vamos a ponerte la fácil, ¿no? De entrada vamos a homogeneizar lo más posible, pues, nuestras interfaces, cómo funcionan, los comandos, que las cosas estén en el mismo lugar. ¿Qué es esto? Bueno, si yo ya sé Photoshop y estoy migrando a Illustrator, pues, ya, o sea, no empiezo de ceros. Ya sé cómo funciona más o menos, ¿no? Si de ahí migro a un After Effects, pues, ya tengo todavía mucho más de background, ¿no? O sea, ya sé que un After, pues, es como un Illustrator o como un Photoshop en movimiento. Entonces, ya sé cómo funcionan las capas, ya sé cómo funcionan los elementos, sé cómo vestirlos. Claro, en el caso de After, pues, es meterle ya la idea del 3D y del 4D, ¿no? O sea, es tengo más dimensiones y tengo la idea del tiempo, ¿no? Pero la base ya está. Y, obviamente, la colaboratividad. O sea, no nada más es bajamos la línea de aprendizaje. Si ya sabes un software, ya tienes avanzado para las siguientes aplicaciones, sino que, además, puedes estar trabajando de una manera interconectada entre tus aplicaciones. De hecho, hablando de video, ese fue así como que uno de los booms, así, muy fuertes que tuvimos. Y es, pues, matar tiempos de render, ¿no? O sea, con el Dynamic Link, de repente, construyes toda una secuencia en Premiere, necesito vestirla, ¿no? Necesito ponerle motion graphics, cintillos, mis créditos de entrada, de salida, hacer una corrección, un efecto, etcétera. Y era, ok, dos días con sus noches, render. ¿Darte cuenta que no funcionó? Sí, nada más. Llevártelo a After y decir, yo creo que le hago otro render, y ahí te va a Premiere para seguirle, ¿no? Sí, andar migrando de una a otra y ahorita puedes conectarlo. Totalmente conectado, ¿no? Ese fue uno de los grandes booms que le dimos a la industria de cine, video, todo lo que tiene que ver con motion y demás, ¿no? Obviamente, podemos trabajar de igual forma entre las aplicaciones. O sea, te puedes llevar tus gráficos a un InDesign, a un After, a un Premiere, así los hayas generado en Photoshop o en Illustrator. Y, además, desde hace ya varios años, una de las piedras angulares que tenemos son las bibliotecas, las libraries, las CC libraries, que me van a funcionar como un hub de recursos, es un repositorio de recursos que está ahí y que me va a estar alimentando todas las aplicaciones, ¿no? Y, de hecho, aplicaciones móviles también. Me gusta mucho mostrar la parte de bibliotecas con las aplicaciones móviles, que cabe recalcar, nuestras aplicaciones móviles son totalmente gratuitas. O sea, tú puedes entrar al market de iOS o de Android, descargarlo y empezar a trabajarlo. ¿Dónde está el catch? Que, obviamente, si tienes tú un ID, si tienes una membresía activa, sí puedes hacer esa comunicación, ¿no? O sea, mientras no la tengas, pues sí genera recurso, pero se queda ahí, vas a tener que sacarlo de alguna u otra manera, ¿no? Si tienes una membresía activa, el recurso que generaste lo mandas a donde tú quieras, ¿no? O sea, hago mucho el, como que la broma de decir, pues sí, o sea, desde hace unos cinco o seis años, Adobe ya tenía muy claro que alrededor del 70, 80% de lo que consumimos de manera digital, ni siquiera lo consumimos en una computadora de escritorio. Es en un dispositivo, ¿no? Entonces, esto igual y no lo voy a sacar en el parque porque México, ¿no? Sí. En un café, sí. En el metro, o sea, tal cual, yo voy con esto. Un iPad no lo saco porque sí me da como cosa, ¿no? La máquina menos. Pero esto es una herramienta de trabajo. De repente todavía preguntan, oye, ¿esto en serio es una herramienta de trabajo? O sea, a nivel profesional, sí, totalmente. Sí depende de qué gama y sobre todo, por ejemplo, la cámara, qué tanto vas a tener para la generación de recursos, ¿no? O sea, porque sí importa la cantidad de pixeles y la profundidad y la calidad de tu imagen, ¿no? Pero, pues ese ya va a ser el límite de tu dispositivo. Lo que generas aquí sí te funciona, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo Illustrator. Voy a mandarme este visualizador. Una de las aplicaciones que más me gusta es Adobe Capture. De hecho, estoy terminando un curso de Adobe Capture. Ya lo vamos a lanzar para que la gente sepa utilizarlo. Me encanta Capture. Por ejemplo, esta, también les digo así como a nivel broma, ¿no? Esta sí lo saco así en la calle para estar generando paletas de color porque me desestresa estar haciendo paletas de color, ¿no? Sí, terapia totalmente. Esto es lo que tengo de acceso a mis diferentes librerías, ¿no? Ahí están todas mis bibliotecas. Estas bibliotecas las pude haber generado en cualquier aplicación. Voy a cambiar, por ejemplo, a esta de niebre roja. Voy a generar una biblioteca. Y esto lo que tiene es que tiene acceso a mi cámara, ¿no? Todas las aplicaciones, bueno, en realidad la aplicación de Capture va a englobar lo que era antes una serie de aplicaciones que trabajaban de manera independiente. Todas ellas lo que tienen, digamos, como común denominador es que capturan una imagen y a partir de esa imagen me generan el recurso. Entonces, en este caso, esta imagen... Puedes sacar una paleta de color. ¿Qué tal? Esta la vamos a poner. Eso, tal cual. Ahí está mi paleta de color. Fueron los colores que yo visualicé en la fotografía. De hecho, yo en cualquier momento me puedo regresar a la fotografía y puedo modificar el punto desde donde estoy sacando ese color. Porque digo, ¿sabes qué? No, tengo dos azules. Como que dos azules no, necesito un rojo, ¿no? Igual, aquí va a depender. En este caso estoy tomando una fotografía. Pero yo esta paleta de color la puedo generar desde un color wheel, desde mi rueda de color. Y puede ser que Adobe llegue y me diga, oye, necesito que me hagas una paleta de color. Mi rojo Adobe es tal. Y me da los datos, ¿no? O sea, por numérico. RGB, CMYK, lo que sea, ¿no? Entonces, lo doy de alto y genero una paleta a través de reglas cromáticas. Yo le puedo decir, tengo una regla analógica o tengo una regla complementaria o tengo una regla whatever, ¿no? Entonces, aquí lo puedo modificar. Igual puedo meterme en cada uno de los colores, modificarlos. Vamos a hacerlo cualquier cosa. Obviamente, puedo ver que aquí puedo modificar también los modelos de color. Depende de lo que yo necesite. Porque si sé que va a ser una salida para impresión, CMYK, ¿no? Pero sí sé que lo voy a necesitar para, no sé, voy a hacer unos supers, voy a hacer una producción de animación. Sí, una paquetería práctica, de un branding. RGB, ¿no? Lo que yo necesite. Voy a guardarlo. Buenas prácticas, por favor. Un buen nombre. No hay la copia de la copia. Exactamente. O sea, aquí hay que acordarnos siempre que Adobe lo que hace es que en todas sus aplicaciones, cuando generamos algo, me va a dar un nombre genérico y un consecutivo numérico. Ok. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Tema 1, tema 2, tema 3, pero buenas prácticas, ¿no? Tema 3, vamos. No, pues, no, ya no te... No, igual que capa 35, copia 2 millones. Es como, ah, sí, claro. Te conviertes en tu propio perenemío. Exactamente. Y cuando estamos trabajando de manera colaborativa... Colaborativa es un... Peor, porque igual tú te acuerdas, ¿no? Ah, claro, toma 3, lo saqué el día tal, tal, ¿sí? Sí, pero los demás... O sea, te lo mando a ti y es así como, sí, o sea... Es que es esto, así. Te quieren matar. Exacto. Entonces, buenas prácticas. Desde aquí igual puedo yo modificar en qué biblioteca estoy. Y digo, ok, vamos a guardarlo. De hecho, esta biblioteca la puedo yo publicar en color.adobe.com, ¿no? Ok. Color nació en los... O sea, Adobe Labs, ¿ok? Esta era una parte totalmente pública de Adobe en donde se iba generando tecnología y se invitaba al mismo usuario y así de, mira qué estamos haciendo. Pruébalo. Danos tu feedback y de hecho también era... Dependiendo del proyecto era así de, si quieres participar, participa, ¿no? O sea, y de hecho abrían los SDKs y ahora empieza a desarrollar y haz cosas. A mí me gustaba mucho cuando nació se llamaba Cooler y de hecho sigue, sigue estando vivo en web. Ese es su área más potente. De hecho, en su momento podíamos ver incluso tendencias de colores por temporada, por año, por lugares, por tal. Entonces era genial así de, oye, estoy utilizando esto para, no sé, una imagen que se va a ver en Japón en primavera. Sí. Sí, como diseñador eso es súper valioso. Todo el tiempo que se ahorra y que está comprobado, ¿no? Totalmente. Tendencias que están en uso. Claro, y que dices, pues igual en Japón las paletas de color son distintas a las que se usan aquí, ¿no? Entonces no te metas el pie, ¿no? Sí. O de repente este es buenísimo para, de hecho, esta es una de las aplicaciones que mis amigos desarrolladores así me dicen con total así honestidad, esa sí la uso, ¿no? Porque soy medio papanatas para poner un color junto al otro, no, nomás no doy una, porque no, o sea, mis ojos no, ¿no? Y en lugar de estarle hablando al diseñador, pues genero mi paleta de color desde ahí, que es súper cómoda. Y te rompe hasta de repente eso ya que te arranques. Exacto. Entonces, bueno, guardamos aquí nuestra paleta, ya se está generando acá, de hecho, ya tenemos aquí esta paleta, me voy a regresar acá y de hecho, si se dan cuenta, ya está cayendo, o sea, ya lo estoy viendo aquí, Se está sincronizando. Se está sincronizando tal cual. Aquí, ¿de qué va a depender esta inmediatez, ¿no? Que además estamos ya acostumbrados a todo, al momento. Obviamente, de lo que yo esté generando, porque va a haber recursos que sean más pesados y de que tenga yo una conectividad con una buena velocidad, ¿no? O sea, aquí todo el mundo es territorio y ya sabemos de quién y nuestro... Hay que invertir en una buena conexión. Exactamente, con una buena conexión. Ahora, no necesito una línea dedicada, una T1, una T2 para que esto funcione, ¿no? O sea, con lo básico que tenemos en general, así de acá, funciona. Sí, sino la paciencia. Si todavía no invierten en una velocidad bastante rápida de internet, pues esperar. Exacto, exacto. Inviertan en terapia. Sí, sí. Pero imagínate lo que nos hace esto para avanzar. Si te está ahorrando antes era bájalo o copiar. El diseñador lo que hubiera hecho ahí es copiar el RGB a manita, irse a Photoshop, abrirlo y irlo apuntando, ¿no? Si es que vas a irte muy fiel a esta paleta o con su gotero. Exacto, por supuesto. Y a trasladarlo aquí directo. Entonces, pues imagínate que yo así, tal cual, puedo empezar a aplicar ya la paleta de color. La paleta de color. Sin problema. Ahora, aquí, por ejemplo, igual estoy utilizando un gráfico que generé desde esa misma aplicación porque me permite hacer shapes, ¿no? Entonces, la arrastré aquí, le estoy asignando los colores y pensemos que esto, esta paleta yo la puedo estar visualizando en Photoshop, en Premiere, en After, en InDesign, en Muse, en de las nuevas, ¿no? En XD, en Dimension, en la que sea. Entonces, esto me va a funcionar ahora sí que 360. Across, ¿no? O sea, a través de todas mis aplicaciones, pero imaginemos que estamos trabajando en un proyecto juntos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo Lower Third para nuestro programa, vamos a hacer unos nuevos, una nueva mosca, unos créditos, etcétera, a ti te toca hacer la paleta de color, tú vas a hacer los gráficos tal, etcétera, todo lo podemos consolidar en una misma biblioteca, tú puedes estar en tu casa, tú en tu casa, yo en la mía, que es tu casa, y estar chambeando, así, de sencillo, o estoy en el metro, acá, sacando fotos, ahí te va la paleta, ya nos prometieron que vamos a tener internet en el metro, entre que sí, entre que no, igual ese va a ser el único issue, ¿no? mientras salgo del subterráneo, se conecta, y ya está, pero todos estamos sincronizados, ¿cómo funciona esto? Yo, desde el menú, recuerden, todos los paneles en la esquina superior derecha, tiene un, ahora le llamamos menú de hamburguesa, en un momento cambiará el nombre, está bonito, no importa, no importa, desde aquí le puedo ya decir colaborar, ¿ok? Todas mis bibliotecas las puedo hacer colaborativas, entonces yo le digo colaborar, lo que hace es que me va a conectar a mi navegador que tenga yo por defecto, entra aquí, y va a decir, oye, invita, vamos a invitar a los colaboradores de esta biblioteca, yo me quedo como propietaria de mi biblioteca, de hecho aquí me está diciendo, tú eres la propietaria, ese es el nombre que tiene asignado la cuenta con la cual estoy yo conectada, y la forma en que tengo yo de compartirlo, es dame tu ID de Adobe, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Que mis colaboradores igualmente tengan una ID, una membresía activa, entonces ingreso la cuenta de correo y le voy a mandar la invitación, ¿qué es lo que va a suceder? Que en tu máquina, en tu dispositivo, si tienes aquí igualmente la aplicación de Creative Cloud, y tienes las notificaciones activas, te llega la notificación y te va a decir, oye, Mariano te está invitando a colaborar con la biblioteca tal, ¿quieres o no quieres? Ah, pues sí, ya está, entonces en ese momento, así como yo estoy viendo aquí en Illustrator y lo puedo ver en Photoshop, lo vas a ver tú mismo, entonces cada uno de nosotros podemos estar agregando elementos y así, o sea, ahora sí, otra vez, va a depender del peso del objeto y qué tan buena conexión tengamos, pero estamos hablando de segundos, o sea, tú me puedes decir, ya arme el logo, ya lo tienes, ah, ahí está el logo, así pásame el logo, ah, sí, ahí está, listo, oye, le hice una actualización, se hace la actualización, ya está, ¿no? Entonces, esa es la forma como más integrada que tenemos de trabajar entre las diferentes aplicaciones y entre diferentes miembros de un equipo de trabajo, ¿no? O sea, lo sabemos, muchos diseñadores trabajamos solos, ¿no? pero en algún momento, ya sea porque trabajamos, porque en realidad sí trabajamos de manera, exacto, o sea, tenemos un equipo o un proyecto que si nos dicen, oye, pues vamos a trabajar en equipo, ah, buenísimo, nos quitamos de problemas, ahí te va por mail, ahí te regresa el mail, oye, no me mandaste tal, oye, es que no sé si estoy viendo el elemento actualizado o no. O sea, que todo esté concentrado ahí, ya es la inmediatez. Todo está ahí y no tenemos que estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, ahora también, de repente, el pensar en ese esquema Godín, de todos estamos trabajando en el mismo lugar, con el mismo horario y demás, cada vez, lo hemos trascendido mucho más, ¿no? Y no solamente el pensar en, bueno, trabajamos en casita, pero todos en Ciudad de México, no. O sea, puedes estar colaborando con alguien que tuvo que salir de viaje o que vive fuera. Exacto, o le estás chambeando a una empresa que está en, en otro lado del mundo. Donde tú quieras, ¿no? Igual ahí lo único que vas a tener en contra son sus usos horarios, ¿no? Sí. Ya está, ahí te va, lo tienes, listo, ¿no? Entonces, son de esas cosas que de repente todavía se nos escapan del alcance que tiene Creative Cloud. Ya desde hace años, o sea, porque de repente decimos, ah, pues, como que es lo nuevo, ¿no? Sí, tenemos más de cinco años. Es lo que ya te quedas atrás y no lo estás usando. Exacto, exacto. O de repente decimos, oye, pero pues, o sea, tengo Photoshop CC6 y funciona bien. Ya, no. Pues sí, compadre, o sea, la verdad, yo te podría decir Photoshop 55, o sea, no CC5, 55, que funcionaría bien. O sea, tienes lo que necesitas, o sea, edita imágenes, tienes tus capas de ajuste, tienes tus filtros, tienes ya filtros, objetos inteligentes, etcétera. Con eso la harías. Pero tu productividad va a aumentar. Totalmente. es como, va a ser lo más eficiente, ganar más tiempo. Imagínate que desde, por ahí de la segunda versión de Creative Cloud, estamos hablando de 3, 4 años, los rangos de, o sea, el porcentaje de eficientización que teníamos en un Photoshop, por ejemplo, estaba entre un 70 y 80%. Estamos hablando de hace 3 años. O sea, de CS6 a hace 3 años. O sea, es bestial. ¿Qué es lo que sucede? Pues los fierros también están evolucionando, ¿no? Cada vez tenemos... Más acelerado. Exacto. Mejores tarjetas, más RAM, los procesos van mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podría yo meter aquí un Photoshop 5.0? Aquí igual y ya no, un 5.5, ¿no? Por el sistema operativo. Ya ni siquiera lo va a... Exacto. ¿A qué dónde lo vas a sacar además? Ponle que lo pudiera yo instalar, ¿no? Ya ni tienes entrada de CD, ni... Exacto, exacto. Nos vamos con un CS6, ¿no? Que de hecho un CS6 sí lo podemos instalar incluso nosotros. Sí, están las versiones de legado, ¿no? Todavía. Exacto. No va a ser tan eficiente como la última versión de CC. ¿Por qué? Pues porque todo ha ido evolucionando, ¿no? O sea, es como... Sí, yo creo que ahí es, pues, como romper ese mito de la gente que se sigue resistiendo al cambio porque sigue siendo tus herramientas a las que ya conoces que te son efectivos, pero pues mejor, cada vez con más. O cuando menos si vas a decidir no evolucionar, digamos, que sepas cuál es el costo-beneficio y cada quien tome su decisión, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que esta información que nos estás dando y diferenciar muy bien por qué vale la pena, cuáles son las cosas que vas a ganar, es muy claro. Yo, por ejemplo, no tenía... O sea, por supuesto que sabía que existía el K-Tip Cloud, todas estas cosas, pero tenía ese mismo tipo de dudas de si me da lo mismo qué y bueno, aquí hay como una muy buena muestra de a dónde nos está llevando. Y para ir como englobándolo también para la audiencia y que eso, que no se sientan, yo creo que lo que mencionaste al inicio es súper importante que la gente antes como que lo que lo deteniera de como que todavía no está en el momento de invertir y que ahorita, por ejemplo, estudiantes que ya van saliendo tienen derecho a descuentos para que puedan arrancar y pues la verdad es que ya siendo diseñador o productor de contenidos, pues una vez que ya estés generando proyectos, pues vas a poder solventar la renta de tu membresía y ya va a ser asequible. Para estudiantes, ¿qué alternativas hay o qué opciones hay? Para estudiantes, esto se está aquí ciclando, deja ver si termina de caer o no, pero bueno, en el Inter, en los precios, las membresías, actualmente, digamos, para profesional, o sea, los que andamos a pie, regular, etcétera, ya sea que estés trabajando en grupo, ¿no? te está costando 50 dólares, 49, 99 al mes, ¿ok? Súper bien. Esto ya es con un plan anual, si tú compras solamente un mes, te sale más caro, ¿no? O sea, pero ahí igual, igual que con cualquier otro sistema de renta bajo demanda, es tú dices, pues yo solamente quiero un mes, ya está, o sea, mi proyecto va a durar dos meses, pago dos meses, listo, se acabó, ¿ok? O, no, pues yo a esto me dedico, pago un año, voy a ir pagando 50 dólares al mes. Y eso incluye todas las aplicaciones, todo lo que nos has venido platicando. Todo, 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 de hecho, o sea, por ejemplo aquí, todas estas son las aplicaciones de escritorio. After Effects, Photoshop, Illustrator, de hecho, igual, aquí arriba, lo que tengo es el, 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 ¿no? Exacto, es el Manager, y me va a mostrar aquí todas las aplicaciones que tenemos, ¿no? O sea, incluso, aquí es en donde me va a estar avisando, oye, tienes una actualización, ¿no? O sea, por ejemplo, InDesign CC me dice, tienes un update, esto me encanta, que es algo en lo que los últimos, no sé, meses, como que le ha metido mucho más énfasis a Adobe. Avisarte. Avisarte qué es lo nuevo y mostrártelo, o sea, como que cada vez es más sencillo darte, o sea, darte, ponerte en la mesa, incluso las, por lo menos los primeros pasos para que aprendas, al grado de que, por ejemplo, una de nuestras nuevas aplicaciones que es Dimension, tienes un tutorial completo a la entrada, o sea, gratis. Tú abres la aplicación y puedes llevar el tutorial así, paso por paso, ¿no? Y de ahí, obviamente, todas las aplicaciones cuando entras, de hecho, si entras, por ejemplo, en un Illustrator, ese splash, esa ventana de bienvenida, entras a Work y entras a Learn, ¿no? Desde Learn, vas a tener acceso a los diferentes tutoriales. Y tutoriales, herramientas, rapidito, te manda directo al blog de Adobe, te empieza a decir, oye, mira, pues, así es como puedes ahora utilizar la nueva herramienta tal, ¿no? Entonces, está buenísimo, incluso aquí dice, oye, tienes una actualización, pero te voy a mostrar qué es lo nuevo, porque luego ahí vamos como borras, ¿no? O sea, actualiza, y sabes que... Pues yo ya sé que tengo la última, ¿no? Pero, ¿qué hace? ¿Qué ganes? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, aquí ya de entrada dices, ah, ok, what's new, te manda al blog y te va a decir, mira, en esta nueva de CC 2018.35, tenemos que arreglamos tales bugs y mejoramos esta herramienta y te pusimos este menú. Ah, buenísimo, entonces ya sé, ¿no? Entonces, aquí yo sé qué es lo que tengo, qué puedo abrir, qué puedo actualizar, si puedo instalar versiones anteriores, porque por alguna razón necesito instalar. Tal vez sí, por algún archivo que necesitas conservar ahí. Hay algunas aplicaciones que sí tienen como ciertos issues para abrir versiones anteriores, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un InDesign, ¿no? Que InDesign es, abres la actual y ya está, ¿no? Anterior, pero posterior es imposible. Entonces, necesitas a veces abrir, abrir diferentes versiones o necesitas ver algo más, ok, instalas y ya está. Desde aquí, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, yo le puedo cambiar el idioma, ¿no? A mis aplicaciones. Yo generalmente trabajo con las aplicaciones en inglés, pero en cualquier momento así, oye, pues hay que hacer una demostración en español sin problema, borro la aplicación, cambio a español, vuelvo a descargar, y lo que antes era prácticamente imposible, porque tenías que comprar la aplicación en ese idioma para esa versión. Aquí es, te diste la otra vez. Todas esas soluciones. Me voy a tardar según el ancho de banda que yo tengo. Estamos hablando de minutos. Ya está, abro y funciona perfectamente bien. De hecho, yo puedo tener diferentes aplicaciones en diferentes idiomas. O si tengo una versión y otra, una puede estar en español y otra puede estar en inglés. según lo que vayas queriendo. Está buenísimo todo esto que nos platicaste, Mariana, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando, irnos moviendo. Sí. ¿Algo con lo que quieras concluir? Redes, para que puedan seguirse enterando. Perfecto. A ver, te pongo aquí la de Facebook, Adobe Latinoamérica, para que nos sigan en Facebook, Adobe Latinoamérica, tal cual es Adobe Latinoamérica, en, no sé que no está queriendo cargar esto, sino en Twitter. Adobe Latinoamérica, Facebook. Exacto. En Twitter es Adobe Latam. Adobe Latam. Perdón, Adobe Latam. Adobe Latam. Ok. Y nada más para cerrar, estudiantes, 60% de descuento. Tú no pagas 50 dólares, pagas 20 dólares. Así, menos de la mitad está súper bien. Este apoyo. O sea, completamente utilizable, nada de que, es que no puedes darle salida a tal, no puedes utilizar esto. No es la versión completa. Completa. Con todas las monerías. Y que la puedan traer tanto en su laptop, como dejarla en su casa, ¿no? Abrirlo en dos. Exacto. Puedes abrir en dos equipos, porque, sí, o sea, trabajo en la oficina y trabajo en mi casa, o trabajo en una estación de escritorio y trabajo en una móvil, ya está. Tienes eso resuelto. Lo hablo perfectamente. Perfecto. Pues, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguirnos moviendo con lo que sigue el programa. Seguimos. Esa fue Mariana Cabral de Adobe Creative Cloud. Nos estuvo platicando muy interesante sobre cuáles son las ventajas y los atractivos de subirse a ese, bueno, iba a decir a esa nueva paquetería, pero ya nos estaba diciendo que tiene más de cinco o seis años, ¿no? Pero justamente creo que un breve resumen es que es mucho más eficiente la manera de trabajar con este sistema, que si se queda uno en el CS6, CS5, con lo que habíamos estado trabajando antes, si estás en equipo, a través de tu cuenta en línea, hay muchísimo por explorar, entonces vale la pena que se asomen y lo consideren. Perfecto. Pues, ¿qué nos tienes en la agenda cultural? En la agenda cultural, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, número 33. Es uno de los festivales de cine más importantes y longevos de nuestro país. Se celebra anualmente en los meses de febrero o marzo, en este caso es del 9 al 16 de marzo. Tienen una sección de largometrajes y tienen por supuesto una sección de cortometrajes, en la cual los cortos animados compiten por el premio Rigo Mora. Ok. En este caso tenemos tres cortometrajes que están compitiendo, 32 R-Bit de Víctor Orozco Ramírez, Gina de David Diomedes Eras y Viva el Rey de Luis Tellez. Luis Tellez es probablemente el nombre más conocido de estos tres. Luis Tellez trabajó con René Castillo en Hasta los Huesos. Es un cortometraje de animación stop motion. Cortometrajes históricos. Más conocidos, más aplaudidos, que se premió internacionalmente. Estuvo en Annecy. Estuvo por todos lados. Y aparte muy simbólico, ¿no? Que se ha convertido como en un ícono de nuestra cultura también. Sí, sí, por supuesto. Está en línea seguramente para quien lo quiera buscar. Hay quienes dicen que el cadáver de la novia de Tim Burton... Se tomó ciertas inspiraciones para ponerlo de una manera educada y amable con el maestro Tim en este cortometraje, pero aquí se hizo antes. Y Luis Tellez está preparando en este momento también un largometraje stop motion. Allá vienen muchos largometrajes stop motion. Sí, vienen largometrajes, digamos, de una animación más independiente, más alternativa, ¿no? Ya desde hace 15 años que tenemos una producción regular de Anima Studios, de Huevo Cartoon. Sí, pero stop motion es lo que viene. Claro, stop motion y de autores, digamos, distintos. Sí, no comerciales, ¿no? Ajá, de circuitos, de festivales como el de Guadalajara, el que estamos hablando. Estás pensando, me imagino, en la producción de cinema fantasma, ¿no? Sí, y pues también está esta Rita Basulto. Rita Basulto. Ella también está... Bueno, me imagino que todos ellos después de tantos cortometrajes que están haciendo ya están... Tienen ganas de dar el siguiente paso. O ya lo traen desde hace un buen tiempo trabajando, ¿no? Sí, yo he escuchado en entrevistas a Sofía Carrillo, malabareando ideas, también a León Fernández, en el cutout pasado dijo que está viendo a ver si algo se da. Sí, pues es que tiene uno ganas, después de echarte 10 minutitos pantalla, dice uno 80 y se te hace agua la boca. Está fantástico. Entonces, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, seguramente platicaremos un poco más en otras ediciones. Se ha seleccionado, se va a celebrar del 9 al 16 de marzo. Correcto. Ya se acerca, está próximo para que lo pongan en su agenda, si tienen oportunidad de ir. Sí, si están por allá. Yo nunca he podido ir, se me antoja. No, es una experiencia increíble. Yo tuve el gusto y el honor de estar hace un par de años como jurado mezcal. Súper. Es el jurado joven de alumnos, escuelas de cine del país y Latinoamérica, envían a sus alumnos. Yo fui en representación del CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, mi alma mater, y fue increíble. Increíble, verdaderamente tienen que ir. Sí. Tienes que ir. Perdón. Ellos lo anuncian sin pretensiones como el evento fílmico más grande de Latinoamérica. Reconjuntan muchas participaciones. Y pues entren a echarle ojo en Facebook. Está ficge.guadalajara. Está en Twitter como ficgeoficial. Y en Instagram ficgeo para que se vayan entrando las novedades. Y por lo general cuando ya se hace este anuncio de las elecciones es porque ya viene como esta recta de se acerca. Se acerca, ya ponlo en tu agenda. Reserva tu hotel si es que vas a llegar de fuera. Y empiezo a planificar. Porque luego estos festivos ya son tan grandes que tienes que hasta hacerte tu... Dar codazos. Tu agenda de, a ver, quiero ir a ver esto. Me gustaría ir a toda esta barra de contenido. Pues no puedes aborazarte todo. Y Guadalajara es bien padre. A mí me encanta. Es una ciudad increíble. Y está súper bien descentralizar un poco esta idea. No solamente el Distrito Federal, antiguo Distrito Federal... CDMX. Tiene cosas que ofrecer en todo el país. La presencia de Guadalajara en cuanto a producción audiovisual siempre ha sido como... Es como el fuerte. Hay estudios, ¿no? Mighty Animation. Muchos estudios de animación. Mucho cine por allá. Y pues esto que ahora vienen ya selecciones de stop motion es también el fuerte, ¿no? Guadalajara. Sí, durante muchos años han sido los clásicos. Y con eso, 2018 empieza, pero Animatón termina por el día de hoy. Súper. Pues los invitamos, como siempre, a que nos manden sus comentarios que les gustaría ver este año. Les compartimos que próximamente cambiaremos de formato. Vamos a estar en vivo para poder interactuar con ustedes. Que nos puedan mandar comentarios y discutir en vivo ideas y opiniones. Eso puede ser emocionante. Pueden acompañarnos muy próximamente. Estaremos dando los horarios, el día de la semana. Va a quedar todo perfectamente amarrado para que nos sintonicen en ese preciso momento. Para que nos envíen sus comentarios y lo podamos comentar en ese instante. Y si no tienen la oportunidad de verlo, siempre se va a quedar guardado, ¿no? Con el formato grabado para que nos puedan ver en otro momento, alcanzarse, ponerse corriente. Que no se pierda la magia. Y échenle ojo, échenle ojo a nuestros programas anteriores. Ya llevamos siete ediciones y los invitamos a participar. A que sigan compartiéndonos su contenido. Mucho del contenido que ha armado justo la programación de este show. Se ha construido a partir de gente que nos envía, oye, yo estoy haciendo esto. Nos darían un espacio. Adelante, si están haciendo animación, si están haciendo arte multimedia. Si quieren venir también como invitados, si tienen algo que platicarnos. Estamos aquí en la Ciudad de México, si quieren enviarnos contenido. Estamos súper abiertos a recibir y a compartir. Fantástico, animatón. Este de aquí fue el maestro Jesús Pérez Yrigo Shen. Muchas gracias. Pueden encontrarme en internet, en Twitter, arroba Dabne. Facebook, Dabne Jesús. Diagonal Dabne Jesús. Y Dabnejesus.com también sitio ahí. Para que puedan ver un poco de los contenidos que estamos desarrollando. Yo soy Bastián Pascal. Me pueden encontrar como arroba SkullKull. Para lo que gusten en todas las redes sociales del universo. Menos Instagram. No tengo Instagram. Pero a lo mejor algún día. Esto fue Animatón. Muchas gracias. Muchos besos. 2018. ¡Guau! ¡Guau! Gracias.